Saludos, mi gente, por el Joseph Fonseca, y los quiero invitar a seguir la página Bebo Tropical, la única página dedicada 100% a la música tropical. Los miércoles tenemos el top 10 en Instagram, Bebo Tropical en Instagram. Así que mira, te enteras de lo que está pasando con tu artista favorito. ¡Ay, Pari! Te lo dice Joseph Fonseca. ¡Ay, Bebo Tropical! ¡Llévalo! Lo escuchas en Tropical Bebo. Puedo ver la luz aunque hay distancia entre los dos, y no sabes cuánto extraño ya tus besos. Siento que voy perdido en el espacio entre dos mundos, pero no sé si es el mío o es el tuyo. Dime cómo diablos hago para sacarte de mi mente y borrarte del pasado y del presente. Se te olvidó que éramos uno para siempre, tantas promesas ahora están solo en mi mente. ¿A dónde se fueron las historias que vivimos? Ya no es lo mismo, solo queda este vacío. Dime cómo se dañó lo nuestro. Dime cómo... Ahora me toca a mí perder y yo sé muy bien que vienen noches largas para beber. Cómo duele saber que te pierdes y que no hay reverso. Cómo se borra lo nuestro. Cómo comienzo de cero. Y se te olvidó que éramos uno para siempre, tantas promesas ahora quedan en mi mente. ¿A dónde se fueron las historias que vivimos? Ya no es lo mismo, solo queda este vacío. Dime cómo... Terminó lo nuestro. Dime cómo... Dime cómo... Soy yo el sweet. Y se te olvidó que éramos uno para siempre, tantas promesas ahora están solo en mi mente. ¿A dónde se fueron las historias que vivimos? Ya no es lo mismo, solo queda este vacío. Dime cómo... Se borrió lo nuestro.